¿De qué se alimenta un niño? De frutas, de verduras, de cereales. Y también de caricias, protección, juegos, risas. De ir a la escuela. De soñar. Pero no siempre es así. En muchos casos. Sus padres no tienen trabajo. No reciben buenos salarios. Ni condiciones laborales dignas. Y por eso, ese niño es obligado a trabajar. Y por trabajar, no va a la escuela. Ni juega. Ni interactúa con otros niños de su edad. Ni aprende a resolver problemas. Ni a ser creativo. Ni a ser niño. Miles de niños son obligados a trabajar. De sol a sol. Sin poder escapar a esta realidad. ¿Cómo crees que será ese niño de adulto? ¿Cómo será su autoestima? ¿Cómo serán sus oportunidades laborales? ¿Qué podrá ofrecer a sus hijos? ¿Y a los hijos de sus hijos? ¿Cómo sería su bi Hogada? Si todos decidiéramos hacer las cosas de manera diferente y los padres de esos niños estuvieran trabajo con salarios justos, condiciones dignas y las empresas prohibieran en sus políticas el trabajo infantil y exigieran lo mismo en su cadena de valor y lograran comprometer a su sector productivo a hacer lo mismo. Y además, fortalecemos políticas públicas que aseguren que todos los niños y niñas puedan estudiar y comprometemos a los padres y madres para que no obliguen a sus hijos a trabajar y logramos una sociedad que defiende el derecho de los niños y las niñas a disfrutar su infancia y nos ponemos de acuerdo, gobierno, empresas, sociedad y unimos esfuerzos, recursos y voluntad para asegurar que los niños y niñas se alimenten con comida sana pero también con cariño, protección, educación, juegos y risas para que crezcan sintiéndose libres y seguros para soñar en que querrán ser de grandes ¿Imaginas un país así? Ese es el país que queremos Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil El Gobierno de Todos